Hola estimados amigos, amigas, soy Cristian Duque de la página strengthartics.com invitándoles a mandarme preguntas, escríbanme de suplementos, de entrenamiento, de la dieta escríbanme que yo estoy aquí para contestarles una pregunta después de eso si tienen más preguntas por supuesto me pueden contratar para entrenamiento personal o para otras consultas por un precio muy razonable pero cada persona tiene la oportunidad de hacer una pregunta o mandar una carta con muchas preguntas y haré todo lo posible por hacer un video respuesta para usted que aparece aquí mismo en youtube y facebook muchas gracias, cuídense y viva strengthartics.com chao